Recording in progress Bueno, continuamos entonces estimados estudiantes estamos grabando ah, está grabando está grabando muy bien lo que pasa es que aparece aquí una ventana que me dificulta, por eso tengo que de rato en rato tengo que hacer desaparecer esa pantalla, no hay otro método para poder compartir bien, como les decía hay muchas funciones que hoy en día han cambiado gracias a la tecnología de la información y comunicación y justamente ustedes son pues los que están habilitados para poder resolver este tipo de problemas a través de la elaboración de proyectos ¿cierto? muy bien entonces vamos a continuar esto ahora vamos a entrar a ver el diseño del sistema organizacional, como tiene que diseñarse al momento de diseñar este sistema organizacional para la empresa que se quiere formar con el proyecto estamos en el capítulo correspondiente al diseño del sistema organizacional tanto para la instalación y montaje y más aún para la fase de operación del proyecto es necesario considerar que al estar conformado por seres humanos la organización es merecedora del estudio desde diversos ángulos entre los que se encuentra la psicología la sociología y la antropología cultural fíjense, todos ellos tributan al hombre ¿si? la psicología en el comportamiento de la persona la sociología en el comportamiento de la sociedad y la antropología estudia al hombre mismo ¿cierto? todos ellos estudian ¿si? a la conducta al comportamiento no solamente a la persona sino del grupo social o sea, porque fíjense ¿por qué antes? ¿por qué ese comportamiento que les estaba comentando que puede ser cuestionado puede ser cuestionado como les decía en la dirigencia de la comibol ¿no? desde la pequeña hasta la grande ¿por qué razón? porque bueno era una forma de pensar ¿no? de los individuos de esa época decir de esta manera nos hacemos conocer y es lo que pasa ¿no? ¿por qué mucha gente se mete a las juntas vecinales a la junta de padres de familia? es porque quieren sobresalir quieren hacerse darse a conocer ¿si? es como en muchos casos fíjense había un me acuerdo mucho de un señor que trabajaba duro por el departamento de Pando era dirigente de los choferes de Pando no les voy a decir el nombre pero claro era del más pero resulta de que había estado conviviendo con su hija lo han traído arrestado aquí en la pasta y ya no se quiso hablar más del señor es una noticia de hace unas tres semanas cuando mucho pero fíjense el tipo de comportamiento de la persona entonces imagínense era un alto dirigente del del partido de gobierno cometiendo este tipo de delitos ¿si? que ya duelen ¿no? al corazón porque ya se trata como un padre con una hija una situación de ese tipo es comportamiento es el comportamiento individual y las personas cuando forman grupos tienen comportamientos grupales que algunas veces no están bien y como se trata de comportamiento grupal dentro de una empresa entonces hay que poner las reglas de un principio porque si se rebasa el principio de autoridad y se indisciplina en contra de la disciplina las cosas no van a marchar bien no van a marchar bien y van a tener dificultades no va a ser una empresa exitosa y todo se va a ir al fósforo entonces consecuentemente hay que tomar al todo de las restas desde el principio no más y ese principio no más es en el momento de la elaboración del proyecto el comportamiento organizacional tiene elementos claves que lo caracterizan estamos hablando ya del comportamiento en la organización porque ya como individuos están viendo ustedes como es posible que una persona que siendo una autoridad departamental habiendo sido asambleísta nacional tome un comportamiento que ya definitivamente corresponde a la barbarie ¿no? o sea ya no es que significa que es lo que está pasando en nuestra sociedad y cuando el comportamiento es dentro de la empresa ustedes ya no se pueden imaginar las cosas que pueden pasar hay personas que en el discurso convencen a las otras de que solicitan votar a un gerente porque no le gustó porque no hay gente bien atrevida les comento y ustedes en su momento van a llegar a ser autoridades de las empresas de sus organizaciones y no van ustedes no van a no va a faltar el día que va a venir un un trabajador un obrero y decir bueno señor yo quiero que le dé trabajo a mi hijo pero señor usted me tiene que dar si no lo voy a hacer retirar así nomás son de atrevidos la ignorancia es atrevida dice ¿no? pero así actúan entonces para evitar ese tipo de comportamiento analizamos lo que es el comportamiento organizacional que tienen estos elementos clave que los caracterizan primero las personas son el sistema social interno formado por grupos individuos aquí está el grupo de individuos ahí miren tienen diferente tipo de comportamiento individual pero cuando ya se trata de acciones comunes entonces asumen ciertas características ¿sí? la estructura la estructura la que define las relaciones formales unos si son jefes otros son subalternos unos son especialistas en comercialización otros en producción otros en mantenimiento otros en administración otros en contabilidad etcétera etcétera ¿cierto? y hay que definir esta estructura porque se tiene que establecer se tienen que establecer las reglas bien claritas las que vamos a estudiar en unos momentos más dice define las relaciones formales u oficiales de las personas en las organizaciones a través de los manuales y los manuales de funciones los manuales de organización son documentos que se redactan en función de las necesidades de regular el comportamiento organizacional para que de momento en que se constate se le diga señor estas son sus responsabilidades usted depende de tal persona usted no tiene que hacer esto usted debe hacer esto así tiene que establecerse claramente en el manual de funciones y la tecnología la tecnología son los medios para llevar adelante ahí están las máquinas están los computadores y todos los que tienen que utilizarse tienen que manejarse de una manera que sirvan justamente para un mejor desempeño de las tareas sin estos medios no se podrían alcanzar las metas ahí están como producir por decirles a ver sardinas si no tuviéramos una máquina enlatadora ¿cierto? entonces si no hay esa lata no podemos producir sardinas no podemos meter los trocitos de sardina en las latitas para poder mandar cómo tendríamos que sellarlas a mano cuánto tardáramos entonces ahí están las máquinas como un ejemplo pero también en la administración moderna cómo podríamos pensar en la administración por sistemas si es que no conocemos la no tenemos las máquinas de las que estamos hablando un momentito por favor me voy a cambiar de ropa me he mojado al salir al patio no no bien ahora ustedes verán ya me he puesto un abriguito estoy un poquito más abrigadito me he mojado como ha llovido tonencialmente y sigue lloviendo en este momento una organización formal dice comprende una estructura organizacional directrices normas y reglamentos de la organización rutines y procedimientos en resumen todos los aspectos que indican cómo la organización puede pretende que las relaciones entre los órganos cargos de los ocupantes son los cargos de los ocupantes con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido claro porque si no el señor que estudió el señor era el gerente general pero el señor que está aquí abajo que es un empleado por decirles se ha dado la molestia y ha tenido el atino de estudiar por decirles para técnico superior en informática de acuerdo muy bien pero el cargo que tiene el señor está acá y se le ha contratado para estas funciones ahora de que él sepa mucho más que este caballero de acá eso no le da a él el derecho de venir y arrebatarle el cargo aquí directamente decir no yo soy más capo que vos yo tengo mayores conocimientos que vos y por lo tanto me corresponde estar aquí y tú deberías bajar que tal fuera ese el asunto entonces no no es así entonces si se ha contratado a este señor aquí para este cargo con su manual de funciones tiene que permanecer acá habrá una oportunidad en la que se convoque cuando existe una cefalía de este caballero que está acá a personas que sean encargadas que tengan conocimientos de informática y entonces el señor dando un examen etcétera llegará a esta posición pero mientras no ocurra aquello él no puede darse la tomarse el derecho de ir a querer suplantar las funciones que tiene este otro caballero que está acá bien vamos a seguir con esto todo tiene que estar en perfecto equilibrio y para que esté en equilibrio todo tiene que estar redactado las funciones tienen que estar redactadas bien detalladamente así clara y objetivamente ¿si? vamos a ver un poquito más allá ya les estoy comentando por tercera vez si no me equivoco que todo tiene que estar escrito ¿si? en el manual de funciones en el manual de organización y en las normas y procedimientos administrativos el diseño organizacional repercute en los diferentes flux de información y en la correcta distribución de las responsabilidades esto de acá fíjense los señores van a enviar los de aquí abajo van a enviar su informe al señor de acá el señor de acá tiene un jefe tiene que enviarle acá el señor tiene que enviarle acá y en última instancia el señor el señorita le mandará la información el señor que está acá que es el jefe de toda la organización este señor no puede enviar directamente sus notas a este caballero ¿por qué? porque está establecido de acuerdo a normas ¿cierto? entonces tienen que cumplir ciertas ciertas directrices ¿si? para el desempeño de sus funciones que están establecidas en el manual de funciones ahora yo me imagino que lo que estoy comentando ¿si? son simplemente esas tres recuerdos sobre algunos aspectos que han debido llevar ustedes en alguna asignatura por lo menos ya hemos visto que en ingeniería métodos que hay necesidad de tener conocimiento de aquello para establecer tiempos y movimientos en la parte de los obreros pero también cuando ustedes han estado en diseño de los sistemas de información seguro que han hablado sobre esta forma de organización con seguridad por lo menos han debido hacer referencia entonces para este contenido que estamos estudiando vamos a suponer de que se considera la organización lineal esta que están viendo acá un jefe y poco a poco van bajando las responsabilidades ¿cierto? es decir en otra situación van subiendo las responsabilidades mientras se sube en la pirámide jerárquica eso es importante ¿hay otras formas de organización? sí, hay una organización democrática etcétera pero desde mi punto de vista para ese tipo de empresas que estamos creando no conviene crear una organización que no sea lineal existe evidentemente pero una democrática tendría que ser tal vez para desarrollar los sistemas tal vez ahí se pueda así aplicar pero acá en esto no definitivamente no el diseño organizacional repercute en los diferentes flujos de información y en la correcta distribución de responsabilidades de este diseño se podrá conocer el costo por mano de obra de una manera científica los pasos que para el diseño de la organización en el proyecto son vamos a parar un momentito estamos hablando de que vamos a en el siguiente capítulo que lo vamos a estudiar el lunes el último lunes del mes de mayo vamos a hablar sobre el el estudio financiero económico que se tiene que hacer al proyecto y en este estudio financiero económico hay ítems de costos que son los costos por mano de obra directa e indirecta entonces y cómo poder establecer esos costos más o menos así por cuánto podríamos pagar no no tiene que haber una manera científica y es lo que estamos estudiando cómo establecer científicamente los fines los roles para que en función de eso exista una retribución al trabajo por el grado de responsabilidad por el por el grado de peligrosidad del puesto de trabajo etcétera etcétera que son algunos elementos que se manejan para la retribución económica por el trabajo ¿sí? y además que está esto establecido y está normado por el código general de trabajo del estado plurinacional de Bolivia estos son los pasos para el diseño de la organización en el proyecto primero identificar el trabajo a realizar componentes y actividades entonces de esto ya hemos hablado un poco en la parte de ingeniería ya hemos dicho a ver ¿qué es lo que necesitamos para conocer qué trabajo? a ver esta máquina la máquina requiere dos trabajadores tres obreros para el control para la para insertar las materias primas para descargar el producto ya procesado etcétera etcétera eso ¿cuánto tiempo van a hacer? ¿qué van a hacer? entonces esa es la identificación del trabajo a realizar agrupar el trabajo en conjuntos coherentes entonces hay dos hay cinco personas que van a trabajar en la sala de deshuesado entonces son obreros de la sala de deshuesado van a haber cinco obreros que van a trabajar en la sala caliente donde van a hacer ya hervir y van a obtener los embutidos entonces es otro grupo ya grupo de obreros de la sala del área caliente definir responsabilidades delegaciones y autorizaciones ¿de quién depende? ¿quiénes dependen de él? ¿bajo qué circunstancias deben pasar informes? entonces eso es establecer relaciones entre definir responsabilidades delegaciones y autorizaciones establecer relaciones entre grupos de trabajo ¿cómo se van a comunicar estos grupos de trabajo? sino a través de estas personas de los jefes de departamento jefes de división o gerentes o sea no puede haber representación directa prohibida tiene que ser a través de sus jefes el jefe al otro jefe y así porque de aquí van a venir también órdenes que tienen que cumplirse de esta manera de arriba hacia abajo ¿de acuerdo? y la información tiene que pasar de abajo hacia arriba y definir la inserción laboral el tipo de reclutamiento y capacitación y es bien muy importante les comento porque si estamos creando una una industria de este tipo también debería tener esta esa parte del reclutamiento y capacitación es decir eso ya tiene que ser una labor normal en una institución ¿cómo tenemos que reclutar? hay que llamar al jefecito decir no tiene una hermanita una sobrina alguien que venga a trabajar aquí le podemos dar la mano no es así ¿no? entonces en una organización formal ¿sí? entonces normalmente tienen que publicar por la prensa en los órganos estatales está así esto está normado entonces se tienen que hacer las invitaciones ¿no? pero ahora otra cosa es que en las condiciones para el trabajo o sea hagan las solicitudes de currículum tan estrechas que beneficien a su pariente a su amigo o a un empleado en particular ¿no? eso es una es una regularidad que pasa en la administración pública eso de ese cuento de que nos de que hay invitaciones públicas por la prensa etcétera ya no ¿y quién confía en eso? algunos de ustedes han conseguido trabajo así muy raras veces porque ya todo ya tiene nombre y apellidos y publican es solamente para decir miren hemos publicado y miren han presentado todavía a estas personas aquí está el nombre miren él había sido ingeniero industrial pero el otro señor lo ha superado en excondición y ya sabemos cómo es entonces definitivamente a fin de evitar los problemas mejor reglamentar y hacer una a tener un manual de reclutamiento y capacitación que son actividades en personal esta actividad de reclutamiento podía y de capacitación podrían pasar por manos de psicólogos ¿cierto? y es bueno no es tener este reclutamiento en manos de psicólogos porque en el comportamiento personal caras vemos corazones no conocemos y hemos tenido muchas veces la dificultad de meter al pariente o al amiguito de tal cual personita etc y nos han resultado el día de mañana los enemigos números unos los tipos más conflictivos porque no se había hecho necesitamos una conversación la actividad de un psicólogo para ver más o menos cuál es el comportamiento de las personas como les decía caras vemos corazones no sabemos y comportamientos peor aún no conocemos entonces fíjense ese es uno de los grandes problemas ahora hemos hablado sobre dos diseños organizacionales que tienen la primera de ellas es el primer diseño está orientado a la implementación a la fase de implementación y montaje entonces este es un gravísimo problema que se olvida normalmente en los proyectos ustedes no deben olvidarse porque una cosa son las actividades de operación y montaje y otra cosa son las actividades de la operación a no ser que en el primer caso la tomen en cuenta tomar la que construyan las las obras llave en mano eso significa que nos construyeron toda la empresa y al finalizar aquí tiene la llave de la puerta señor puede usted hacer funcionar la industria cuesta por supuesto más caro entonces normalmente tenemos que utilizar el ingenio por eso somos ingenieros para disminuir los costos lo más que se pueda el costo de inversión de tal manera que establezcamos un equilibrio hasta donde vamos a vamos a aceptar la implicación de los agentes que han vendido la maquinaria y la experiencia y la y la creatividad de los técnicos que tenemos por eso que somos ingenieros que viene del ingenio por eso que también en el estudio es un tema que se llamaba inteligencia y creatividad para que para lo menos tengan idea de lo que es la creatividad y los parámetros que se utilizan para poder medir esta creatividad muy bien aquí tienen dice en el papel del autor estamos hablando del diseño organizacional para la fase de implementación inicialmente en el papel del autor como evaluador se ha comprobado que los proyectos en la mayoría de los casos no abordan el diseño organizacional para esta fase y eso me ha pasado como empleado del ministerio entonces me traían los proyectos evalúe usted y lo primero que hacía era ver la parte de organización y casi en la totalidad de los proyectos por no decirse en todos encontraba con esta falencia inversión decía en mantenimiento y perdón inversión en instalación y montaje ¿cuántos? 5 mil dólares y cuando le llamaba a los autores decía bueno señores ¿de dónde sacan ustedes 5? más o menos es el 5 por mil o el 3 por mil del total de la inversión así nomás se hace no no es así nomás ¿quién se los va a hacer por 5 mil dólares o se va a implementar una planta? a ver no es que se ha comprometido la alcaldía en hacer esto llamarle al alcalde señor usted se ha comprometido si yo he hablado de esto pero yo no tengo ningún compromiso nomás no hay presupuesto para eso está prohibido listo así que muchos de los proyectos ahí sí nomás caminaron ¿y de dónde van a sacar esta plata? no es que no sabíamos entonces al fin de evitar este tipo de respuestas sí hay que tener una una organización para la fase de la implementación y aquí fíjense aquí están los muchachos están montando maquinaria fíjense ahí están montando maquinaria para una industria ¿no? ahí están están en plena construcción de la plantita pues para eso necesitamos entonces tener una organización y esa va a ser la unidad de inversión y montaje que llevará adelante la fase de implementación del proyecto tiene áreas definidas para la administración y supervisión de la ejecución consiguientemente se cuentan en la estructura organizacional un director de la unidad de instalación y montaje un responsable legal un responsable administrativo un fiscal de obra y tres supervisores especializados que es lo que proponemos que habíamos propuesto para un proyecto que estamos analizando como ejemplo base de esta asignatura y más o menos lo que creo que casi todos los proyectos también son similares excepto se podría agregar una y otra cosita más lo que nos está indicando acá que posiblemente necesitamos una secretaria posiblemente un contador y algunas otras cosas pero ese es el personal importante una secretaria un chofer etcétera etcétera el esquema siguiente muestra la estructura de la unidad de inversión y montaje cómo está estructurada esta esta organización o granigrama para la para la fase de implementación de inversión y montaje montaje implementación y montaje en este caso va a haber un organismo coordinador del estado en otras palabras aquí si ese es el punto de vista privado serán los socios del proyecto cierto los socios del proyecto aquí tendrá que haber una dirección de la unidad de inversión y montaje normalmente es un ingeniero que tiene mucha experiencia en el campo y se le va a pagar solamente por el tiempo de instalación y montaje nadie le está indicando acá que si él es el montador él se puede quedar como administrador no 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 eso definitivamente no y eso hay que establecer de un principio para que para que se sepa que la persona que va a asumir la dirección de unidad de montaje se obligue a el cumplimiento de lo para lo que ha sido contratado además se les paga muy bien aquí un director de unidad de inversión y montaje debe estar ganando aproximadamente unos 10 mil dólares más o menos porque en un año porque va posiblemente tenga que dejar otros trabajos por venirse acá como director de unidad de inversión y montaje y va a depender de él el montaje hasta que se pueda poner en marcha y tiene que tener una buena remuneración porque seguramente después de que termine la obra le van a decir muchas gracias señor hasta que cito no más es lo nuestro y usted tiene que conseguirse más otro trabajito aquí ya no tiene trabajo a no ser que claro le puedan contratar para la parte de operación pero algunas veces pasa otras veces no pero lo que normalmente debe ocurrir es que este señor y todos ellos están contratados para ejecutar funciones específicas la construcción y montaje de la planta tenemos acá fíjense hay un responsable legal que es el abogado que se va a ocupar de los contratos de la elaboración de aparte de los contratos de algunos acuerdos etcétera y un responsable administrativo ¿de qué se va a ocupar este responsable legal? de manejar lo que hemos dicho y el responsable administrativo de la parte del manejo de dinero de llevar las cuentas documentadas todo en orden para que el día de mañana cuando se cierre esta actividad se presenten a la auditoría todos los manejos que se han realizado para elaborar la fase de unidad para hacer el montaje e implementación de la planta al mismo nivel de ellos está el fiscal de obras y encima de los supervisores el fiscal de obras ahí está su nombre fiscaliza verifica si lo que se ha puesto es lo que corresponde y se ha logrado lo que indican los pliegos de especificaciones técnicas para la construcción no se olviden que andamos en un mundo no precisamente pues de los mundos que han transitado nuestros padres nosotros mismos hay gente muy mañuda ¿sí? y en todo orden de cosas o sea ya este es un esto ya es casi normal podemos decir que siempre se van le van a pedir platita se van a llevar dos bolsas de cementito van a desviar unas cositas etc y por lo tanto tiene que haber una persona que fiscalice las obras debajo de él van a estar los supervisores estos supervisores van a supervisar a las empresas contratistas la la implementación y montaje del proyecto pero atención por favor estas empresas contratistas no son precisamente pues las más las más adecuadas que hablemos así ¿no? qué problema se me ha borrado acá mire ahí lo dejare por ahí se ha borrado otra vez a ver tratar de llevar un momentito un momentito por favor porque esto va para ustedes ahí está aquí dos están yendo uno de ellos voy a eliminar ahí está está mejor bien entonces los supervisores en especial el supervisor civil se ocupa de la supervisión de obras civiles el supervisor industrial se ocupa del montaje y el supervisor eléctrico de la parte eléctrica y por encima de ellos está el fiscal de obras el fiscal de obras solamente está relacionado directamente con la dirección de la unidad de inversión y montaje está al mismo nivel de los responsables legales los responsables podrá conversar pero no mantiene ningún tipo de correspondencia el fiscal de obras mantiene relación de autoridad con estos supervisores de acá entonces este es un pequeño organigrama mínimamente que así tienen que hacer es lo mínimamente lo que tienen que hacer ahora puede ser que en de que la supervisión civil y eléctrico sea la misma por decir o el industrial y eléctrico sea lo mismo todo dependiendo del tipo de empresa que se esté queriendo montar a continuación se describen las funciones más importantes en los cargos descritos en los anteriores el director de la unidad de inversión y montaje es el men de la película es el que va a administrar la supervisión y montaje tiene que ser una persona un ingeniero especialista en lo que se está haciendo que tiene que conocer mucho y además hay que retribuirle adecuadamente no lo pueden pagar le vamos a pagar mil dólares el señor se va a dar la vuelta yo me rígan ustedes porque mil dólares gano simplemente dando clases así y como voy a perder mi cátedra por ir a atender a ustedes por un año y después me digan adiós yo no vuelvo a mi trabajo y salgo perdiendo entonces para poder para poder un poquito motivarle entonces mire señor le vamos a pagar diez mil dólares por mes la cosa ya es muy diferente entonces bajo los criterios ya funciona de manera diferente el sistema de intereses por supuesto las funciones del director de la unidad de inversión y montaje será planear organizar dirigir y controlar todas las actividades de la organización en la fase de implementación del proyecto y es responsable directo del buen relacionamiento con el logro de resultados óptimos en las gestiones a realizarse por el área legal administrativa y financiera y del fiscal de obra cuyos responsables serán nombrados o contratados en este caso era el gobierno autónomo de Chukisaca podrían ser aquí por los socios del proyecto las funciones del director es en calidad de articulador en tres áreas serán sujetas a los siguientes aspectos específicos para la implementación del proyecto es un director del proyecto está ahí con sus documentos y en la supervisión y en el manejo de todo ¿qué tiene que hacer este director? preparar los proyectos especificaciones técnicas y administrativas y el documento base de contratación para la adquisición de bienes y servicios a favor del proyecto si se tratan de empresas que están relacionadas con el estado entonces hay que cumplir esto y él es el encargado de ser responsable hay que hacer las licitaciones publicación y evaluación de propuestas él es el que tiene que firmar no está bajo su responsabilidad adjudicación y elaboración de contratos en coordinación con el área legal hay que adjudicar y hay que elaborar contratos para la construcción provisión de equipos de maquinaria con el abogado de la empresa seguimiento y supervisión y control permanente al montaje de la maquinaria y equipo en la fábrica en coordinación con el fiscal de obra y supervisores técnicos vean aquí está haciendo seguimiento y supervisión no puede ser una persona que se siente en su sillita de oficina y diga ¿ya lo han hecho? ¿cuánto falta? no tiene que estar al lado vivimos por eso les digo ya no vivimos un mundo de confianza yo no confío ya en nadie ni nadie debe confiar en nadie porque un momento en que se descuidan hasta la ropa les pueden robar llegaremos a estos extremos pero hay que tener mucho cuidado y yo tengo que indicarlos a ustedes porque lo que los estoy transmitiendo es experiencia ahora si quieren bien lo toman lo asumen si no tampoco no está en la obligación de asumir siempre todo lo que digo algunas cosas asumirán como hecho lo que les estoy dando son algunas ideas que no están escritas pero que es fruto de la experiencia coordinación con el área administrativa y financiera de todos los movimientos y recursos económicos para cubrir los costos necesarios que se incluirán para la implementación y puesta en marcha en el proyecto tendrán que realizarse ahorros tendrán que realizarse coordinaciones comunicaciones acuerdos con los proveedores etc. para que las cosas puedan salir adecuadamente ¿cuáles son las funciones ejecutivas y administrativas del mandamás de la fase de implementación? dice ejercer la función de enlace en coordinación con los responsables del área legal administrativa y supervisión con ellos coordina para fines de gestión e implementación del proyecto en la primera fase para el logro de las siguientes actividades acciones necesarias para garantizar la instalación y funcionamiento de la industria en cuanto a la maquinaria equipamiento e infraestructura en el marco de la normatía vigente con preparación de pliegos especificaciones técnicas administrativas y documentos bases de contratación para la adquisición de bienes y servicios a favor del proyecto ya se habrán dado cuenta que la persona que está acá tiene una tremenda responsabilidad y tiene que tener un poder de mando absoluto porque hay tiempos que se tienen que cumplir lo que menos nos gusta a los voluminenses es cumplir con tiempos y mientras no nos ajustan las clavijas no cumplimos punto así nomás entonces tenemos que un poquito cambiar las ideas dice supervisar y participar en las aplicaciones de las empresas interesadas en la cultura pública tiene que estar presente porque cuidado que hay una charlita de porro de medio y han contratado sí ya hemos contratado todo bien sí teníamos que haber contratado una empresa de primera clase y terminamos contratando una empresa de tercera clase y cuando las cosas empiezan a marchar mal me doy cuenta de que no habían tenido dinero que no era una empresa autorizada etcétera y las dificultades ¿quién cometió el error? el asesor jurídico y el administrativo ¿por qué? porque es su compadre porque les llevó a comer tres pastilladits como bueno como las personas que sabemos y ahí nomás les compraron ¿no? elaborar en coordinación con el personal de la unidad la estructura organizacional los plans programas reglamentos y manuales necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de la fábrica o sea de inicio nomás ¿no? negociar y coordinar la elaboración de contratos convenios elaborar la escala salarial de los funcionarios y operarse emitir informes de avance dirigidos a la Secretaría de Desarrollo Productivo bueno en el caso del ejemplo elaborar y presentar informes a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Plural o a los dueños todo el proyecto permanentemente cada 15 días de manera semanal se tiene que mandar información ¿sí? inherente a su cargo aquí está el caballero está mostrando a los ejecutivos o a los socios al directorio de cuánto es el nivel de gasto cuánto es el nivel de avance en la implementación en montaje es persona es esta persona ¿sí? es una es un individuo que al recibir una buena remuneración económica tiene que dedicarse íntegramente sábados y domingos 24 horas y de la construcción de la planta por eso que se le va a remunerar bien pero si le van a decir ¿saben que usted va a pagar va a recibir 5.000 bolivianos de sueldo y además tiene que pagar usted los impuestos nadie va a querer ir no van a faltar personas imprudentes que van a saltar ¿no? a querer pero a ver tendrán las capacidades necesarias como para poder cumplir los tiempos me parece que no aquí tenemos al responsable legal el responsable legal tiene que ser un abogado ¿no? dice las funciones del responsable legal en la fase de implementación impuesta están enmarcadas en todos los relacionados a la revisión de procedimientos que se deben efectuar en cuanto al trámite de coordinación que realizará el coordinador de la unidad de servicio de inversión y montaje como máximo responsable de la fase de implementación del cual deberán obtenerse insumos e información para la elaboración de la convocatoria pública para la presentación del documento base de contratación los abogados ya conocen este proyecto está orientado a la parte estatal en cualquiera de los niveles que se tenga entonces hay que cumplir con ciertas normas hay tiempos las personas que tienen que asistir a la apertura de sobres el sobre A el sobre B que dicen las leyes etcétera justamente para no incursir en problemas porque después viene la auditoría y dicen señores han contratado ineficientemente no han contratado bien y vienen los problemas entonces este es un abogado ducho y además muy leal con el jefe del grupo de instalación y montaje y al cual le debe mucho respeto por supuesto y hay que cumplir lo que dice la ley y hay que orientar la labor es de orientación dice proceso de contratación de los servicios de transporte equipos maquinaria procesos de contratación de personal para los diferentes puntos de trabajo elaboración de contratos de trabajo con terceros sí porque para contratar personal se tienen que hacer en los términos que convengan a la organización a la empresa en los contratos se hará un nuevo contrato después de tres meses para saber si el trabajo realmente es eficiente o no eficiente si cumple o no cumple etcétera entonces esos contratos los elabora el responsable legal de la organización de la organización de la organización Gracias por ver el video.